que tal amigos como han estado espero se lo estén pasando muy bien sean bienvenidos a un vídeo más del canal pues bien amigos como seguramente ya vieron en el título del vídeo ya compré una motocicleta los que me siguen frecuentemente en el canal saben que tenía una 250z pero la vendí porque se supone que me iba a comprar otra motocicleta más mejor pero pues bueno ya saben la historia qué es lo que pasó con ella si no estás enterado o no has visto el vídeo en el lado derecho de tu celular te estará apareciendo la sugerencia del vídeo por si lo quieres ver pues bueno amigos les enseño la moto que compramos es una dm 150 2022 pues bien amigos a lo mejor algunos de ustedes estarán pensando que porque compré esta motocicleta que es de una 250 pasamos a una 150 en vez de subir de cilindrada bajamos amigos como lo mencioné al principio del vídeo se supone que me iba a comprar otra motocicleta más mejor no me salieron los planes a como yo lo pensé y pues aunque sea compré esta motocicleta por lo mientras para no abandonar mucho el canal ya tendremos más proyectos ya estaré subiendo más contenido constantemente al canal mi idea es convertirla a la dm una super motar o una super moto este tipo de modificaciones no es muy conocido yo en lo personal no lo conocía sino que miraba alguna motocross que le ponían llantas más anchas para curviar y me gustó mucho cómo se ven y pues bueno empecé a investigar y por eso decidí de comprar la dm 150 para transformarla en una super motar lo primero que se le va a hacer es cambiar los aros de los rines por unos más anchos el de atrás se lo voy a pasar adelante ya que lado es de 17 pulgadas el único que vamos a cambiar va a ser la masa del centro y los rayos atrás le vamos a poner un ring de la dm 150 2016 la que era de color amarillo ese ring también es un poco más sancho y también le cambiaremos las llantas también lo que tengo en mente de hacerle es ponerle otro escape del lado izquierdo pero original como el que trae en el lado derecho también le voy a quitar la salpicadera de atrás y le vamos a poner uno más corta también le voy a cambiar los cubre puños por otros más cortos porque el que trae está super pasado de grandes o bueno es lo que yo pienso también el faro principal se lo vamos a reemplazar por otro de mejor diseño pues bueno amigos esas son las modificaciones que le pienso hacer a lo mejor tendrán otras pero por lo mientras le vamos a hacer las que le mencioné ya para concluir amigos y no te quieres perder de las modificaciones que vamos a hacer a la dm te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo nuevo te lleguen las notificaciones de mis vídeos pues bueno yo soy tu amigo CrazyBiker y nos vemos para el próximo vídeo